¡Hola Chavirquilobers! Bienvenidos a Team Chavirquilobers Yo soy Virginia y yo soy Chabela y esta es la segunda parte del Room Tour Disfrútenla por segundo piso Segundo piso Acá tenemos el teléfono de Chabela Está cargando Ya acá está mi lamparita Este pues lo hicieron para mi primer Luego sigue la V que también alumbra Y aquí está nuestro remedio alerset, mi hijita No van a apagar por nada, pero bueno Aquí está la muñeca, Chabela la sentó aquí, pero se cayó Aquí está el spinner Luego sigue esta virgen Angelito, no sé qué es Sí, ya Yo sigo estas cosas que son para pintar las uñas, puros esmaltes Aquí está la mamá de la nena Sí Ya, y aquí está mi libro que lo usamos para mi teléfono que mi cable Está medio dañado Tercer piso Aquí tenemos como juguetes, puros juguetes Juguetes, aquí rompecabezas Esta es la que hay en la caja Es la caja que utilizamos Luego aquí hay puros cuadernos de Chabela Que todavía lo sigue usando Luego sigue mis patines Que todavía me queda, pero me queda un poquito apretado Allá, te falta ahí Bueno, acá tenemos las zapatillas para andar Ahorita estamos con medias Pero es para una buena cosa Ya Luego sigue Aquí está la mochila de Vir esta hermosa que me encanta Que cambia de color Bueno, acá sigue unos muñecos que tenemos más peluches Solo que aquí no lo ponemos tanto A grandes siempre Ahora sigue la reina de las reyes La reina chiquita Esta cama, amigos, es como un sofá Lo usamos como un mueble, así Ajá Cuando ponemos cargando Esta cama debería ser de Vir, se los comunico Esta cama, mi abuelito se la hizo a ella El luche, se cae Sí, podemos ver los rayones de Vir De pequeña Podemos ver ahí nuestros cargadores Y bueno Otra ventana Hacia afuera, pero no vamos a ver Porque afuera está Desordenadísimo Para allá es la lavandería Aquí están unas tablas para dibujar Chabela las usa para dibujar Ya Ah, bueno Ahora sigue Este Lo primero que hay aquí En este cómodo Es como una vela Que huele Deliciosa A veces la prendemos Porque huele Súper rica, de verdad Huele súper rico Luego sigue Este El repelente El repelente fuerte Que casi me asfixio Te lo pones aquí en la nariz Te llega la boca A la boca Ya Acá Hay cosas random Este es mío Para el asmo No tengo asma Tengo casi asma Pero igual Y esta es una peinillita Para mi gatito La que salió en que hay en la cara Están puros moñitos Mi moñito Que yo siempre lo uso Siempre Y dos cinturones Dos cinturones así Y un No sé Ya eso ya Aquí hay una muñeca Que a mí me da súper bien Me encanta Es de porcelana La tenemos desde que Llegamos a esta casa O sea Era de mi bisabuela Aquí está Este Algún dibujo que hizo Mi mamá No creo Ya aquí Este Dentro de este vaso Hay una pila Cosas random Ya 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 aquí random Eso es Como una tabaña La verdad Esta es Nuestra toalla de Lavarnos la cara Sí Siempre lo hacemos Siempre Somos cinturones Ya Ahora acá Acá Lea sigue acá Como Dos cartuches Aquí son puras cartucheras Mi billetera también Y una blusa Que Que es para regalar No para mí Ya bueno Ya se la voy a dar a ella Y estas son nuestras Y aquí tenemos diaritos Y Cosas random Amigos yo quería mostrar El cual No Pero Marina quiere Entonces ya Yo voy a grabar Bueno aquí está la peluca Que salió Que hay en la caja Ajá Aquí son disfraces Amigos Adentro hay una caja Para ti Sí Pero no vamos a sacar Todo eso Y bueno Que les haya gustado Mucho este video No ven De darle like Suscribirse Comentar Y apreten la campanita De notificaciones Nos vemos En la tercera parte Amigos Hay una tercera parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!